si quieres un saludo comenta ahí en los comentarios y yo te lo mando en el siguiente vídeo pero comenta comenta de que comenta allí ponlo abajo digan quiero un saludo para tres ciones tal de tal o quiero un saludo para mí o quiero lo que quieran yo ahí les mando un saludo pero comenten ahí abajo para que para que se los manden y así los apuntó en una libretita y se los manden no olviden comentar amigos así que denle like y suscríbanse aquí está la boda saludos para Aldo Medina saludos para toda la gente de la unión americana también saludos para mi compa Juan Diego Acosta y Alay y el mocho y el novio el del saucillo ya le están marcando su novia sí saludos para la banda saludos para la banda aquí estamos en San Isidro ya nos vamos ánimo 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 amigos les cuento que andamos aquí en San Isidro Abasolo de Guanajuato ahí salieron mis compas que pidieron un saludo quiero mostrarles cómo se quita el trenecito del amor tristemente aquí fíjense cómo lo desarmo y recuerden que ya se acabó la noche de ambiente y la noche de fiesta dejen de acomodarlo para para quitarlo fíjense cómo da fíjense cómo da pues ya lo voy a quitar amigos nomás que fíjense cómo lo quito miren amigos han de cuenta que esta parte esta parte va a ir para acá esta parte va a ir aquí y pues para hacer eso tengo que desatornillar ahí en medio y pues vamos tenemos que desanivelar aquí desanivelar aquí en el torneo y acá también y dejen quitar la lona tenemos que quitar la lona y denle like si les está gustando este video amigos porque este ando quitando el tremecito déjenme quitar la lona de ahorita les me la voy sale sale amigos voy a quitarla voy a quitar la lonita amigos fíjense cómo el enredo me alcanzo a escuchar o no me alcanzo a escuchar me alcanzo a ver o no me alcanzo a ver me alcanzo a escuchar amigos ando quitando la lonita y watchin cómo la quito quiero mandar un saludo para quiero mandar un saludo para toda la gente que me manda mensajes ahí en el face y en el instagram la verdad es que se me olvida amigos pero pues quiero mandar un un saludazo para toda la banda que hay comenta para que la que comenta que me dice que me mande saludos la verdad se me olvida pero quiero mandar un saludo para mi tía cuca y gracias por ver los videos y para toda la banda la neta se me olvida se los juro que se me olvida este si quieres un saludo comenta ahí en los comentarios y yo te lo mando en el siguiente video pero comenta comenta de que comenta allí ponlo abajo digan quiero un saludo para textiones tal de tal o quiero un saludo para mi o quiero lo que quieran yo ahí les mando un saludo pero comenten ahí abajo para que para que se los manden y así los apunten una libretita y se los manden no olviden comentar amigos así que denle like y suscríbanse vamos quitando el el amor mande como te lo dio pues amigos aquí ya andamos quitando saludos para toda la banda ya mero cabona saludos para toda la bandita para toda la banda jueguera de toda la república o de aquí de Guanajuato ánimo ánimo andamos en acción saludos 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 saludos